Estamos intentando fortalecer a la plantilla, sobre todo en ese estilo, en el estilo de ser un equipo que lleve iniciativa en el juego, de ser un equipo dominador, que se meta en campo rival a jugar con distintas conexiones, con automatismos que tenemos trabajado durante la semana. Pero sí es cierto que nos está costando y estamos trabajando con ellas para recuperar esa sensación. Que tenemos que tener como club grande. Es decir, nosotros somos el Atlético de Madrid, las jugadoras están convencidas de poder hacerlo y luego la competición te marca hasta dónde podemos llegar. Sigo confiando plenamente en las jugadoras que tengo en la plantilla. Sé que están capacitadas para afrontar cualquier tipo de situación ante cualquier rival, porque ya lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Y mi confianza, mi motivación y mi ilusión está en seguir trabajando con ellas para exprimirlas lo máximo posible y obtener un rendimiento óptimo a nivel de equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!